Desde nuestra mesa de trabajo en la sede de RPP, tomamos contacto con la Defensora del Pueblo, la señora Eliana Rebollar. Muy buenos días y bienvenida a RPP, señora Defensora del Pueblo. Fernando Carlos, muy buenos días. Han publicado ustedes un pronunciamiento el día de hoy que está dirigido tanto a los ciudadanos como a las autoridades. Recuérdenos por favor o haga saber a quienes no han leído el pronunciamiento, qué es lo que están pidiendo. A los ciudadanos y qué a las autoridades de nuestro país. Gracias, Fernando. El pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo es un llamado general a que las movilizaciones públicas que tengan lugar el día de hoy se hagan sin recurrir a la violencia. Y esto parte por el reconocimiento del derecho ciudadano a la protesta pacífica por la cual las personas pueden expresarse libremente. Y es un derecho constitucionalmente reconocido y en un sistema como el nuestro, democrático, es una expresión válida que las personas en grupos colectivamente puedan hacerlo. Lo que no está permitido y cruza el límite de ese derecho es precisamente pasar la línea de la protesta pacífica hacia los actos de violencia. Y en ese sentido nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía para que no asuma esos riesgos y siga esos liderazgos que muchas veces tienen en mente más bien atacar instalaciones, los bienes públicos, privados o a personas que deciden no participar en este tipo de actos. En ese sentido la Defensoría del Pueblo insta a que las personas aíslen a estos sujetos, los pongan a disposición de las autoridades porque lo que hemos vivido en diciembre no ha sido poco, son 22 días que se han perdido y eso no puede volver a repetirse. Pero también le hacemos un llamado a las autoridades, en este caso a la Policía Nacional del Perú que tiene la responsabilidad de resguardar el orden público y a las Fuerzas Armadas porque recordemos, estamos en un estado de emergencia donde hay derechos fundamentales que están suspendidos para que lo ejercen teniendo en cuenta todo su marco reglamentario, el marco constitucional, el marco constitucional, haciendo uso de la fuerza en forma legal, necesaria y proporcional. Pero también, Fernando, nosotros hacemos una invocación y recordamos que esto no lo va a resolver las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional. Hacemos un llamado a que sean el gobierno central, juntamente con el Congreso, las que deban encontrar una salida de un amplio consenso para que se devuelva la tranquilidad y la paz al país. El día de ayer, por ejemplo, hemos estado en la instalación de una comisión del Minjus, que la habíamos recomendado el 18 de diciembre, respecto a la atención para las personas fallecidas y heridas en los eventos que han ocurrido en diciembre último. Y claro, ahí la Defensoría del Pueblo hacía un llamado porque pedimos que esto sea para las personas civiles, pero también para policías y militares, porque al final estamos en un enfrentamiento entre peruanos y eso no debería tener un costo ni en la vida y tampoco en la salud o en la integridad de las personas. Sí, señora Rebollar, muy buenos días. Le saluda Carlos González. Imaginamos que están monitoreando la situación del país a través de las diversas oficinas defensoriales que tienen en todas las regiones. Si nos puede hacer un resumen del panorama de cómo se están desarrollando las movilizaciones y protestas. ¿Estaba dentro de lo previsto o no? Dentro de lo previsto, desde días antes hemos participado en las diversas reuniones que se daban convocadas por las autoridades, sean regionales, policiales, militares, para poder verificar cuál era el punto de acción, qué información tenían. A hoy, en Puno, por ejemplo, la situación es normal, excepto en Acoya, que hay unos piquetes. Lo propio ya se ha empleado a esta paralización general, por ejemplo, en Tarapoto, en Ucayali. Sabemos que esto es en todo el sur, pero en general a este momento todo está, digamos, bajo control y en calma. Y esperamos, sinceramente, desde la Defensoría del Pueblo, que esta jornada tenga que culminar en esta forma, sin costos sociales, sea para ciudadanos, tampoco para miembros de la policía, ni el Ejército peruano y las Fuerzas Armadas. Señora Rebollar, ustedes han venido naturalmente dando un seguimiento cercano a los anuncios de movilizaciones e informan que han constatado que se han convocado a 20 manifestaciones, de las cuales 10 están previstas para tener lugar el día de hoy, incluida en Lima. Yo quisiera saber cuáles son las demandas, porque hablamos mucho sobre protestas, pero poco sobre cuál es el contenido y la causa de esas protestas. Y no se puede dialogar, no se puede buscar soluciones si no hay claridad sobre lo que se está reclamando. Por eso quisiera que nos explique, de las 20 convocaciones que ustedes han constatado, qué temas comunes hay, cuáles de esos temas son atendidos, atendibles por autoridad. Bueno, en realidad, digamos que el denominador común son demandas de orden político. Se pide la salida de la presidenta, el cierre del Congreso, la Asamblea Constituyente, el adelanto de elecciones al año 2023. Se ha unido en algunos casos el tema de la insurgencia en el sur, que está verificándose por un acuerdo que habría el día 28, ocurrido el 28 de diciembre en Arequipa. Y estas son demandas absolutamente políticas. De todas ellas, nosotros en diciembre señalábamos que había una que es viable, que es el adelanto de elecciones. Hay un adelanto que ya tiene una votación en el Congreso. Por eso esperemos que esto se cumpla con la segunda votación. Y las demás son demandas prácticamente inviables. Ahora, a ello se suma la gente que naturalmente protesta por la situación social, económica, pero no son las plataformas, digamos, que están liderando estas movilizaciones. Por ello es que nosotros siempre hemos hecho un llamado a que las personas que protestan igual tengan la posibilidad de sentarse y poner en la mesa aquellas demandas que realmente son viables. Por ejemplo, en el ámbito económico, social, las personas demandan por trabajo, por la pobreza, los fertilizantes, el tema del alza del costo de vida, mejores servicios. Pero todo eso no está en una plataforma construida para demandar prioritariamente el tema de orden social o económico. Entonces, sí tenemos una plataforma que es absolutamente política. Y claro, con esas medidas o la liberación del señor Castillo, ¿quién se sienta a dialogar? Casi todos hemos sido testigos de cómo se quebró el orden constitucional y la señora Boluarte asume constitucionalmente por sucesión en la conducción del país. Entonces, por eso es que los liderazgos deberían ser liderazgos que pongan sobre la mesa aquello que es posible discutir. Pero también tenemos que señalar que las personas tienen que tomar conciencia y no asumir riesgos innecesarios. Cada quien debe saber qué liderazgo sigue y darse cuenta si detrás de esos liderazgos hay personas que en el fondo no quieren dialogar y lo que pretenden es instalar el caos, la zozobra en nuestro país. Sí, le pido una respuesta breve, por favor, señora Rebollar. Frente a estas demandas, como usted dice, que son políticas, pero que igual generan hechos de violencia que afectan directamente a los ciudadanos, ¿cómo evalúan desde la Defensoría la respuesta por parte del Ejecutivo frente a estas demandas? ¿Ha sido una respuesta acertada? ¿Ha generado todavía dudas realmente de que se pueda resolver el problema de fondo? Mire, nosotros hemos visto el despliegue de ministros, viceministros a varias regiones para poder conversar y las personas que han querido dialogar lo han hecho con ellos. Hemos visto también organizaciones que han señalado su clara posición de no participar porque una paralización de esta naturaleza ya tiene un impacto enorme en las economías. Lo hemos visto, por ejemplo, en el Cusco, lo hemos visto en Arequipa y en varias zonas. También estas marchas por la paz de personas que sin tener un impacto directo económico han podido hacerlo. Entonces, sí nos parece importante que la posibilidad del diálogo nunca esté cerrada, que haya una evaluación de estas demandas, porque finalmente las fuerzas del orden lo que hacen es restablecer el orden y muchas veces el costo es muy alto, pero sabemos que la población tiene legítimas demandas y esto viene a correlato de un gobierno del año y ocho meses del señor Castillo, en el que sinceramente las políticas públicas se han abandonado y el país está en una situación crítica. O sea, necesitamos avanzar en temas de salud, en temas de educación, en diversos temas que la población requiere para mejorar su calidad de vida. Muchas gracias, señora defensora del pueblo de Eliana Rebollar por sus explicaciones. Tomamos nota de que le parece que el diálogo todavía es posible, pero que una de las dificultades es que la mayor parte de los reclamos tiene que ver con una exigencia de carácter político más que social y usted se ha referido a la salida, a la renuncia que se solicita de Dina Boluarte y al adelanto de las elecciones y a la convocatoria de una asamblea constituyente, todo lo cual no depende naturalmente del Ejecutivo. Muchas gracias por sus explicaciones y gracias por el pronunciamiento que nos ha hecho llegar tempranamente. Que tengan muy buenos días y espero que nos sigan aportando informaciones rigurosas, como es el caso de la Defensoría del Pueblo. Muy buenos días, señora defensora. Ha sido Eliana Rebollar, Carlos. Muy bien, 8 de la mañana con 33 minutos, vamos a la pausa y regresamos.